Ya mis manos se despiertan y te van a saludar. El Día Mundial del Lavado de Manos es una iniciativa público-privada que se conmemora con actividades de concientización en todo el mundo. En marzo de este año, la Fundación Garrahan impulsó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para declarar el 15 de octubre de cada año como Día Nacional del Lavado de Manos en el ámbito de la República Argentina. Aunque muchas personas alrededor del mundo se laven las manos con agua, muy pocos lo hacen con jabón en momentos críticos. Solo el 24% según datos del programa. La incorporación del hábito del lavado de manos podría salvar muchas vidas con una ecuación esfuerzo-efectividad muy alta. Un hábito tan simple y cotidiano como lavarse las manos puede resultar una herramienta de prevención eficaz y poderosa. El lavado de manos ataca directamente las dos principales causas de muerte en niños menores de 5 años como lo son la diarrea y la neumonía. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 5.000 niños y niñas menores de 5 años mueren diariamente en el mundo como resultado de las enfermedades diarreicas, en parte debido al agua contaminada, a la carencia de instalaciones de saneamiento básico y a prácticas higiénicas deficientes. Te invitan a soñar.